Para el pueblo Shipibo-Konibo, Ronin, la gran serpiente Oyakumama, madre de las aguas y de los ríos, es la creadora de todos los pueblos amazónicos. Cuentan que vino desde muy lejos, atravesando distintos universos, trayendo a los humanos a habitar este planeta. Después de mucho tiempo, regresó a ver cómo vivían los hombres y mujeres en relación con la naturaleza. Quedó muy decepcionado al encontrarlos entregados a los vicios y placeres. Pero entre todos ellos halló a una mujer que trabajaba arduamente pintando y bordando telas. Entonces decidió hacerle un regalo. Le dio la planta del piripiri, para que, al echarse su sabio en los ojos, se revelara en sus visiones el quené, un arte de diseños geométricos que le serviría como cartografía para guiarla por los senderos al reencuentro con Ronin. El Creador. El Creador. El Creador. El Creador. Ronin es la serpiente que representa el cosmos shipibo. Y también a los ríos que recorren la selva, poderosos y serpenteantes. Crecen y se reducen, y cambian de curso constantemente. De su ciclo de crecientes y vaciantes depende la vida de la flora y la fauna, y por consecuencia, la de los pueblos que habitan las riberas de los ríos. Su imagen ha sido representada desde tiempos inmemorables, y su piel ha lucido desde siempre el arte shipibo del quené. El quené es una tradición artística propia de los pueblos de la familia lingüística Pano, entre los cuales se encuentra el pueblo shipibo conibo, originario de la cuenca del río Ucayali. Este diseño de precisión geométrica ha sido transmitido a través de las poderosas y tiernas manos de las mujeres, gracias a las visiones y enseñanzas heredadas de sus hermanas, madres y abuelas. De esta forma, ellas han podido conservar la esencia siempre evolutiva de lo que ya es el mayor signo de identidad visual de la Amazonía. Este arte ha cautivado a peruanos y extranjeros por su enigmática belleza. Cuando el quené es bordado, se llama quehue. Antiguamente, se hacían aplicaciones con tela y se llamaba morín. También se hacen tejidos con mostacillas, así como labrados sobre madera y cerámica. Las telas originalmente eran pintadas con tintes naturales, preparadas con barro, hojas, semillas, frutos y raíces. Como lo sigue haciendo la artista Sara Flores. El quené puede ser un río, puede ser una serpiente, una carachama o la piel de un otorongo. Puede ser un mapa del cielo, las nervaduras de una hoja o la partitura de un nicargo. Podríamos decir que el quené reúne el territorio, el individuo y el arte en una sola concepción. Cada uno de sus patrones tiene un nombre vinculado a su origen. Por ejemplo, el maya quené es el diseño circular que representa el movimiento de los ríos amazónicos, que son las principales vías de comunicación para los pueblos shipibos. Pero también se le vincula a las ondas sonoras de los cánticos de sanación, llamados Icaros. El Anishati es la gran fiesta de los shipibokonibu. Se celebra con la visita de una comunidad a otra. En esta, hay demostraciones de fuerza y destreza entre los hombres, en competencias de arco y flecha y en combates de cuerpo a cuerpo o con macanas, que son armas tradicionales de madera. La fiesta se desarrollaba alrededor de la cruz shipiba erguida al centro de la explanada de la comunidad. En la antigüedad, se realizaba el ritual de la mutilación del clítoris en las jóvenes en edad para casarse, práctica que se ha dejado de lado, pues vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En estos tiempos, se ha retomado esta fiesta para fortalecer la identidad del pueblo shipibokonibu y su espiritualidad. El artista shipibo, Robert Rangifo, Chonomeni, nos transmite toda la emoción de esta gran fiesta. En el tiempo de la Nishati, toda la selva celebra. Otro patrón del quenu es el quenu, que hace referencia a la cruz, pero no a la impuesta por los evangelizadores. Esta cruz es una representación más antigua, pero el pueblo shipibo se ha adaptado a los tiempos incorporando iconografías diversas a sus expresiones artísticas. De este modo, desde la llegada de los misioneros, ha florecido un sincretismo con la religión cristiana. Desde la ciudad de Pucalpa, Luis Martínez nos presenta el enfrentamiento entre el dios cristiano y Ronin, la serpiente que creó el mundo shipibo. También vemos una interpretación de la resistencia de los nativos ante la irrupción de credos foráneos. Y finalmente, la incorporación de símbolos cristianos en una convivencia armoniosa con la espiritualidad del pueblo shipibo. Como compartiendo una misma cena. Los shipibos han migrado constantemente a diversos pueblos y ciudades, manteniendo su identidad y luciendo su arte con orgullo. En Lima, la comunidad de Cantagallo reúne a más de 250 familias amazónicas, en su mayoría del pueblo shipibo con higo. Se trata de una micro selva urbana germinada a orillas del río Rimac, donde sus habitantes conservan su lengua originaria y costumbres como su comida típica, su música, sus bailes y su quenu. Aquí conviven muchos artistas, pintores, tejedores y muralistas, y reciben constantemente a gente de todo el mundo, como en un eterno Anishiaty. Una de las primeras artistas que ha logrado un mayor reconocimiento del cuneo es Elena Valera, que al igual que los demás shipibos que han migrado a la capital, se resiste a alimeñarse. Por el contrario, está amazonizando la ciudad con su pintura. Por su parte, la artista shipiba Olinda Silvano ha trabajado en colaboración con diversos artistas, llevando el diseño del cuneo a proporciones literalmente mayores. Gracias por ver el video. Si prestamos atención, podemos descubrir en cada cuneo un mapa cósmico que nos guía de vuelta a nuestros orígenes. Al encuentro de Ronin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.